Reseña histórica de Soroptimista Internacional de David Todo empezó el 23 de febrero de 1961 cuando por iniciativa de la señora Julieta de Burda se convocó a un grupo de señoras profesionales de la ciudad de David a formar parte del primer club soroptimista de la provincia. Le correspondió a la señora Rosita Palacio, quien fungía como coordinadora de los clubes soroptimistas para América Latina instruir a las presentes en los principios y fines de esta organización internacional de mujeres que sirven a mujeres. Esta agrupación de voluntariado sin fines de lucro desde el inicio se planteó como principal objetivo cumplir el más alto concepto de la tolerancia, sinceridad, sabiduría, amistad y servicio al prójimo. Así quedó establecido en los primeros estatutos y en el acta que les otorgó la personería jurídica en 1962. Fueron las fundadoras en 1961 las siguientes señoras Aleja de Arias La primera directiva de Aguilera Hoy que celebramos el día de las fundadoras damos las gracias a ese grupo de mujeres entusiastas que dijeron sí al voluntariado en favor del mejoramiento, de la calidad de la calidad de vida de la niña, la adolescente y de las mujeres marginadas de la sociedad chiricana. Debemos mencionar que este grupo de pioneras del soroptimismo en David realizaron obras importantes entre las que se pueden mencionar el mantenimiento de un comedor preescolar en la barriada El Retorno por muchos años, la creación de un local en Villa La Paz, Pedregal, donde funcionó un comedor por 12 años y le dieron capacitación en costura a 29 señoras de la comunidad que obtuvieron su título de modistas. Igualmente se pueden mencionar la colaboración al asilo de ancianos a la asociación de niños con leucemia y cáncer, la donación de las primeras unidades de aire acondicionado, un ecógrafo y una incubadora al hospital José Domingo de Ovaldía, gestionaron la reparación de las camas de la sala de reclusas del cuartel de policía de David y la realización de colaboraciones con el hogar de la medalla milagrosa y el IPE, entre otras obras sociales. A través de los años, el Club Soroptimista de David ha otorgado significativos aportes a la comunidad, siempre en busca de la superación para la mujer. Nos distinguimos por el premio Oportunidad para la Mujer, concurso que busca valorar el esfuerzo de mujeres de escasos recursos, que sean el sustento de sus hogares y que se esfuercen por superarse a través del estudio. También contamos con el premio Rubí, que distingue a mujeres que con su esfuerzo personal, sin fines de lucro y de manera voluntaria, están haciendo cambios extraordinarios en la vida de mujeres y niñas. El premio Violeta Richardson, a través del cual se reconoce el esfuerzo de adolescentes líderes de la comunidad que brinden su voluntariado en servicio de otras jóvenes y niñas durante todo el año. Se realizan campañas de conciencia social sobre el tema de la esclavitud sexual de mujeres y niñas, sobre la violencia doméstica y en el lugar de trabajo. Campañas que buscan la concientización de la mujer sobre sus derechos y elevar la autoestima de las mujeres que han sido sometidas por la cultura del machismo que impera aún en nuestra sociedad. Como un homenaje a todas esas mujeres que sembraron la semilla del servicio soroptimista en David, reiteramos nuestro profundo agradecimiento y le queremos decir que después de 53 años de su iniciativa, deben sentirse orgullosas porque han podido ver los frutos de su esfuerzo. Es importante dar a conocer que el soroptimista de David pertenece a la región de las Américas que a su vez se subdivide en región México-Centroamérica, la cual tiene su sede en Filadelfia. En Panamá existen ocho clubes, Panamá, Colón, Panamá Pacífico, David, Bugaba, Volcán y Boquete. Tanto SI Bugaba como SI Boquete fueron formados por SI David.